¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos una acción de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un juego especial en esta parte del universo. El despejero color ambiente y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está el pódico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente sea una tarde inolvidable y gloriosa. Una imagen para quedarse en el estado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Julio dice que resulta difícil de cantarse por una estrella en todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Seguro que nos regala todo un espectáculo Balón derechito al medio Balón en cargo Y la juega hacia la izquierda De Bruyne Estaba a ojo a Vitor Esa que divanta Balón para arriba Se ha empecinado en abrirse paso en Vitor Balón derechito al medio Descidre de Parma ¡No! 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 Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0 ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡No! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro Estamos presentiando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque Un marcador ajustado, 1-0 Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte Y ya hemos empezado La Juventus se enfrenta a un gran dilema O busca en el segundo, en los primeros minutos de la segunda parte Remarque de cabeza No, no me cuenta Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte La manda arriba Mbappé Busca destino Mili Bojevic Para tener que insistir en ese tipo de jugada, justo No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Te doy toda la razón, Carlos Mbappé La sacó la defensa Corner Ha sabido leer la jugada Va a marcar No puede Prueba el disparo La Juventus va a tener otra ocasión La juegan en corto Ahí va el centro Eso será de nuevo saque de esquina Intenta despejar la pelota Bernardo Silva Haubameyang Queo puede buscar el disparo Un fallo que puede resultar definitivo Podría haber supuesto un punto de inflexión en el partido justo Ese gol les habría venido de Perla Ahí van los cambios Que estábamos esperando La verdad En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Esperemos que no se acorde de esa jugada más adelante Mati Quiere jugarla rápido hacia adelante Más en profundidad a Obameyang Trata de Obameyang Ha desperdiciado la clara ocasión para empatar Conserva la ventaja del marcador Gracias a la intervención del portero La juega en corto Retrasa el balón para volver a empezar Dentro de... Arriba Y cabezazo Parece que tenemos un nuevo cambio Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Decide mandarla hacia adelante La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pite el final Forzaron un nuevo saque de banda Sané Entramos en el descuento A esto le queda un suspiro Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!